Buenas noches, primeramente a todos esos radios oyentes de República Dominicana, a los que están en esa cabina, Crazy, tiene que estar marcado, este tema que están escuchando ahora mismo, ¿está compuesto por ti? No, 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 claro que no, no está bien. Los segundos, los segundos de mi hermano, van a aparecer muchas piedras donde tienen el camino. Usted es Crazy Design, no era, sino yo soy, usted es la esencia, ¿me entiende? Los terceros, con el ritmo, un equipo con el mayor. Ahí está, gracias hermano, hola buena, diga Juan. ¿A usted me cuida? Dime mi amor, faltan siete, ¿qué voy a decir? Está duro de ese tema. ¿Cómo? Déjame pa' yo leer a la gente. Pa' yo leer. A Diven, a Diven, a Manroca y a Raúl. ¿Cuántos años tú tienes? Doce. Ponme el humo de Atomic. Está bien, ahí está, gracias, hola buena, dime. Maestro, ¿qué recopilación es ese hombre que usted tiene ahí, maestro? Ay, 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 ay. Primordialmente, ese tema de Andoroco se le escribió a Tibigún de Cristo Redding. ¿Cómo? Y ese tema romántico que él cantó ahí, la idea se la dio la nota de Santiago, hasta eso se robó él. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Ay, 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 qué bueno, ay, qué bueno. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Gracias por ver el video.